Música Es correcto, el día de hoy estamos haciendo entrega de tres camiones de recolectores de basura para acabar con el problema de la recolección. Caderita estábamos sufriendo por ir a recolectar basura en diferentes colonias, con estos tres camiones lo vamos a resolver, vamos a tener un camión destinado a hacer un comodín, por si se nos llega a descomponer uno, poderlo meter el otro y que la basura siempre se recoja en las fechas que ya tenemos designadas en cada colonia y en cada comunidad rural. Todos los años vamos a ir metiendo, la administración 2018-2021 tiene el meta de poder meter nueve camiones de basura en su administración, patrullas, ambulancias, muebles administrativos, para poder darles el servicio que se merece a la ciudadanía de Caderita. No puede ser posible que teníamos más de 11 años que no entraba un camión de basura nuevo a nuestro municipio, donde todos los camiones ya están en malas condiciones y les estaba costando más la reparación que poder comprar unos nuevos. La inversión de estos camiones son de 5 millones, 200, 5 millones 300, algo así. En la próxima ya hicimos el convenio también con la empresa que los fabrica, para poder que en el próximo año volverles a comprar otros unidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!